Creo fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a su Majestad Santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de su Santísima Madre y los de mi glorioso Abogado San Blas, suplicando al Señor, conserve en mí siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades y lo que pido en esta novena, siendo para honra suya y bien de mi alma, sino viva resignado en su santa voluntad, como cosa que más me conviene. Amén. Omnipotente Señor del cielo y tierra, que para mostrar el dominio que tienes sobre los elementos, mandaste a tu apóstol San Pedro, venir a ti seguro sobre las aguas, yo te ofrezco los méritos de tu glorioso mártir San Blas, que armado con la señal de la cruz, andaba sobre las aguas como por tierra firme, manifestando tu virtud y poder, y te suplico, que de tal suerte me adorne con esta sagrada insignia, que me libre de los hongos, que me ofrece el mar tempestuoso de este mundo, y respire en ti descanso único en nuestra peregrinación. Y me concedas lo que te pido en esta novena, para la gloria y honra tuya. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dígnate, Señor mío, Padre de las misericordias, y Dios de todo consuelo, dígnate oír mi humilde petición de tu siervo San Blas, y restituye a éste. Decimos en nombre de la persona, o hacemos nuestra petición especial, puede ser un animal querido, un hijo, un padre, y nosotros mismos. La salud para que conozca todo el mundo, que sólo tú eres el Señor de la muerte y la vida, pues tú eres el dueño soberano de todos, misericordiosamente liberal, para con todos cuantos invocan tu santo nombre. Humildemente te suplico, que todos los que en adelante recurrieren al santo, para conseguir de ti, por tu intercesión, la curación de semejantes dolencias, experimenten el efecto de su confianza, y sean benignamente oídos, y favorablemente despechados, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos, de los siglos. Amén. Santísimo Pontífice de Dios, San Blas, protector sagrado de los que te invocan, dado por Dios para que en nuestras aflicciones y quebrantos nos valgamos de tu poderoso patrocinio, yo te suplico y ruego, me alcances la piedad divina, el remedio de mi necesidad, favor que, remediadamente, te pido, en esta novena, y asimismo, que sea ensalzado su santísima fe, que dé salud al sumo pontífice, paz a los príncipes cristianos, refrigerio a las almas del purgatorio, remisión a los que están en pecado mortal, perseverancia en la fe, y nos conserven su gracia, para que pueda hacerte compañía, cantando las divinas alabanzas, por los siglos de los siglos. Amén.